Y cuando me cedas, siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, créate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú